La Palabra de Dios Les escribo acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de la Palabra que da vida. La vida llegó y la hemos visto y damos testimonio de ella. En la misma vida que estaba con el Padre y ahora les anunciamos que esa vida eterna se presentó antes nosotros. Lo hemos visto y oído, se lo contamos también a ustedes para que tengan comunión con nosotros, así como nosotros tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribo esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Este es el mensaje que hemos escuchado de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Amén. Qué hermoso este pasaje. El apóstol Juan está contando lo que habían experimentado. Comienza esta carta contando lo que habían experimentado directamente de Cristo. Los apóstoles declaraban lo que habían visto, lo que habían oído y animaban a los hermanos, a los creyentes a compartir estas bendiciones y estas ventajas eternas. La palabra dice que era el verbo de vida que se estaba manifestando, que se había manifestado. Y este verbo de vida es el Cristo mismo. Él es la vida y él es la vida eterna. Y como estamos aprendiendo en la casa, la vida eterna no es otra cosa que conocerle a él, crecer en conocerle a él y que cada día se nos revele más. Fuimos creados para conocer, para experimentar esta maravillosa vida. Como dice este pasaje, para oír, para ver en el Espíritu, para contemplar, para observar y para tener comunión con el Hijo. Esa es la invitación del apóstol Juan a través de estas palabras. Y también es la invitación de Dios en este tiempo para nosotros, invitados por el Señor a experimentar su vida. Amén. En Salmos 34, 8 dice, Gustad y ved cuán bueno es Dios. Y dice, dichoso es el hombre que confía en él. Amén. Gustad, dice, y ved. Y cuando buscamos otra versión también dice, saboreen al Señor y lo bueno que es él. Nos invita a saborear, a gustar, a experimentar. Y cuando leíamos esto nos recordábamos que cuando uno pone un alimento en su boca está saboreando. Y si es rico, mucho mejor, ¿no? Saborea, gusta, pero ese alimento luego es que comemos, es ingerido, pero luego es digerido y después es asimilado. Es decir, el alimento pasa naturalmente por un proceso hasta que es asimilado y pasa a la sangre y de la sangre va a todo nuestro cuerpo. Y recién ahí es un nutriente, recién ahí nos nutre. Entonces podríamos pensar esto también, ¿no? De que comemos de Cristo, nos alimentamos de él, saboreamos, experimentamos su vida, pero a medida que vamos comiendo de él, esto se va volviendo carne en nosotros. Y lo que nosotros naturalmente llamamos alimentación en el Señor es la transformación y el perfeccionamiento de Cristo a través de nuestras vidas. Él nos va perfeccionando, él nos va transformando a medida que somos alimentados, nutridos y sostenidos por él y por su verdad. Y la invitación en este pasaje, el apóstol todo el tiempo dice, les anunciamos, les contamos, les compartimos, compartimos esta comunión. No había mayor gozo para los apóstoles que poder compartir la verdad, que compartir el mensaje de vida. Anunciar quiere decir, pregonar, declarar, predicar, proclamar, profetizar. Y la invitación en estos días es que podamos proclamar, profetizar y declarar a través de la PED 2020. Estamos declarando lo que Cristo ya ha hecho, lo que ya ha sido establecido desde la eternidad. Y también queremos invitarles y animarles a que podamos llamar a alguien que está necesitando una palabra, compartir y anunciar esta vida que estamos experimentando en él. Amén. Amén. Buenos días. Que tengan buen día.